¿Qué tal a todos gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a episodio nuevo de este modo carrera con el Barcelona. Lo habíamos dejado ahí, a punto caramelo. Partidos que se vienen hoy impresionantes porque estamos llegando al final de la temporada con partidos de semifinales de Champions League, los dos que se verán hoy, frente al Atlético Madrid, ni más ni menos, en busca de un boleto a la gran final de Champions y entre medio de los dos partidos. Tenemos Clásico antes, Real Madrid por la Liga y después, si hay algo que vale la pena compartir de la final de Liga, lo vamos a estar haciendo. Muy probablemente los goles de los partidos los esté poniendo y compartiendo con todos ustedes. Primero de los partidos que repasamos frente al Atlético Madrid en el Camp Nou, semis de ida de la Champions frente a otro equipo de nuestro mismo país, que siempre nos complicó en torneos internacionales. Históricamente jugamos una de las semis, por el otro lado la sube frente a la Roma. La primera del partido va a ser del Atlético Madrid. Carrasco juega con Thomas Partey. Pelota pasaba cerca, se lo perdía el equipo de Cholo Simeone. El Barcelona que la primera de peligro la va a generar con Messi, sacándose un par de jugadores de encima con la gambeta, arrancando desde su propio campo. Buen enganche del argentino aquí. Volvía a meter un par de giros, unas lindas pisadas. Lo mareaba directamente a Saúl, pero se encontraba con Oblak, que ya atajaba a una. Lucho Suárez y Oblak que atajaba a dos. Empezaba a ser importante el arquero del Atlético, el esloveno. Griezmann se mete al área. Suárez se traba un poco la jugada. Cierra Godín como puede, pelota al tiro de esquina. Centro de Messi, cabezazo de Suárez y Oblak que ya vuelve a atajar una más. La tercera. En esta Semedo juega con Denis Suárez. Gran pase para Messi, apertura para Griezmann. Mano a mano. Está el primero, no. Oblak ataja una vez más. Ahí están los tiros. Es siete contra uno. Impresionante. Y acá le saca un cabezazo enorme a Thiago. Cinco atajadas en ese primer tiempo. Venía teniendo el arquero Black. Y si querés le sumamos esta también, que no era complicada, pero se lucía realmente. El Atlético que atacaba, Partey Vieto, tenía una chance más. Y Ter Stegen, que aguantaba el balón. Segundo tiempo, Dembélé, Messi y Oblak de nuevo. Encima en el rebote, Koke lo salva al Atlético cuando la tenía Griezmann. 0 a 0 en la ida. Oblak, 11 puntos. La verdad, atajó todo. El arquero lo intentamos de distintos ángulos, desde afuera, desde adentro del área de cabeza. Siempre respondió. Tenemos partido frente a Real Madrid por la Liga Santander. Con seis cambios jugamos este partido. No había mucho que sobre, porque cuatro de ventaja llevábamos en la Liga. En un partido que disputábamos una vez más en el Camp Nou. Fíjense, ahí está la tabla de posiciones. Nosotros con 72 y el Real con 68. Quedando cinco fechas, había que al menos empatar. Para que la distancia siga siendo la misma. Las primeras era el Real, el que tenía las más claras. Denny Suárez, uno de los que jugó en este partido desde el arranque. Gabriel Jesús Rakitic, está el primero. Deulofeu tardó en acomodarse y Keylor Navas se quedaba con la pelota. Minuto 40, Jordi Alba, el lateral, que también jugó de arranque. Paulinho, el brasileño, toca atrás con Busquets. Hace la pausa al cinco, toca con Paulinho, pica Busquets. Remata, pero sale fácil en esta a las manos de Keylor Navas. Estamos en el segundo tiempo, buena jugada por izquierda de Deulofeu. Gran velocidad, mete regate el extremo del Barcelona. Engancha ahí, el remate encuentra Navas. Hoy parece que es el capítulo de los arqueros. Están atajando todo. Dembélé, Paulinho que traba y gana. Gabriel Jesús, pelota para Deulofeu. Lo tiene de zurda y Navas vuelve a salvar al Real Madrid. Increíble los arqueros. Messi estaba en cancha, arrancó desde el banco porque teníamos que jugar en unos días la revancha. Tenía una chance Navas una vez, después Deulofeu era el que se lo perdía de cabeza. Semedo, Gabriel Jesús y otra vez Keylor Navas. Al estilo Oblak, cinco o seis atajadas fácil. Tuvo en este partido. Tiro de esquina, Rakitic con el centro y de cabeza Gabriel Jesús por encima del travesaño. Una para el Real Madrid, Asensio, Borja Mayoral, cabezazo de Modric. La pelota cruzaba el área. Llegábamos a los últimos minutos y estábamos cero a cero. No servía todavía. Messi por derecha. Juegan el mano a mano ante Marcelo. Gana bien el argentino. Junta las marcas. Lo ve picar André Gómez, el portugués de fines cruzados. Minuto 87 a tres del final. Gol de André Gómez, un gol clave para llevarse esta Liga Santander porque esos cuatro de ventaja ahora se transformaban en siete con dos en juego. Así que André Gómez que encaminaba el título para el Barcelona. Gran jugada de Messi que lo hizo unos minutos pero con esta apilada lo demostró porque siempre lo necesitamos en cancha. Una para el Real antes que termine, Ronaldo, Borja Mayoral, Marcelo, centro de derecha, Teo Hernández, gol. Empataba el Real Madrid, centro de derecha de Marcelo y Teo Hernández que no sé qué hacía ahí porque es lateral. Se ve que se mandaron todos arriba y en el descuento empataba Real Madrid. Seguíamos a cuatro ventajas. Mira cómo festejan un empate ahí abajo a la izquierda. Pero bueno, los suplentes del Real, cosas que pasan, nos quedó un sabor agridulce en este partido porque podíamos haberlo ganado sobre el final. Pero bueno, Messi preocupado ya pensando en este partido que era la revancha en el Wanda Metropolitano frente a Atlético Madrid. Un partido en el cual teníamos que convertir para obligarlo sí o sí a ganar en tiempo reglamentario a Atlético Madrid porque si no íbamos a largue, a penales o inclusive podíamos llegar a perder frente al equipo de Cholo Simeone. Hasta ahora muy parejo el comienzo con pocas situaciones de gol. Gameiro, gol de Iago Aspas. Ventaja para el Atlético Madrid del ex Celta de Vigo, Iago Aspas, que fue refuerzo cuando nosotros compramos a Griezmann. El Atlético lo suplantó con Apas, que metió una diagonal hermosa, espalda de un Titi. Nada que hacer para Ter Stegen y el partido que se ponía 1 a 0. Segundo tiempo, recupera Messi, Thiago, Busquets, nosotros sin perder la forma, siempre tocando. Suárez de cachetada, Dembélé, ¿la tiene el francés? Sí, señor. Gol de Ousmane, Dembélé. El francés empataba el partido y ahora los que pasábamos a la final de Champions éramos nosotros con este gol de visitante. Sin que por ahora nos sobre mucho, pero con partido por jugar. Todavía por fin podíamos vencer a Oblak, que se había vestido el superhéroe en el primer partido. Reforzábamos la mitad de la cancha con Paulinho en lugar de Griezmann. Jugamos con un 4-3-3. Aspas tiene esta y Ter Stegen en segunda instancia. Primero el palo nos salva. Podía haber sido tremendo ese gol acá. Messi la baja de taco para Paulinho. Justo Godín cierra al tiro de esquina. En casi tiempo cumplido, Messi de contraataque. Dembélé la tira un poquito larga. Defina igual no. Centro. Gol de Suárez. Por arriba del travesaño cabecea el uruguayo. Incluso, por suerte, ese gol de visitante de Dembélé nos dio el pase a la final de la Champions League. Y llegamos, en este capítulo del día de hoy, a la final de la Liga. La última fecha. Dos de ventaja. Porque empatamos un partido de los tres que nos quedaba a jugar con Valencia y Levante. No recuerdo quién más. Creo que en la Coruña. Y nos había descontado el Real Madrid. Empezamos con esta chance de Messi. Y su remate se estrellaba en el palo. Otra vez el argentino. En esta la aguantaba. Metía giro. Y se iba cerca del palo izquierdo del arco defendido por Rulli. Ahora la vamos a ver una vez más. El empate dependíamos del otro resultado. Para saber si nos quedábamos con el título o no. Messi de nuevo. Y Rulli. Que en esta responde bien. Otra vez al ataque de Lionel Messi. El argentino que se perfila. Y Rulli que vuelve a salvar. Increíble los arqueros hoy. Oh, Black Navas. Y Rulli la rompieron toda. Sinceramente podíamos haber metido más goles. Segundo tiempo. Suárez Messi. Encuentra a Ousmane de Embele. Sí. Igual que en el partido anterior. Nada más que esta vez el pase se lo da Messi de Embele. Siempre es como que se queda ahí al costadito. Haciéndose el sonso. Y termina recibiendo la pelota. Y la manda a guardar. Minuto 11 del segundo tiempo. Y la definición del francés. Junto al poste. Nada que hacer para Rulli. Por ahora nos daba la liga. Pero teníamos que cuidar el resultado. Centro de Janus. Cabezazo débil de Pardo. Iba a tener una más el Barcelona en este partido. Lucho Suárez. Su remate cruzado se va afuera. Final de juego. Pero con triunfo. Por 1 a 0. Que nos da el primer título de la temporada. Señores. Victoria. Frente a la Real Sociedad. Por la mínima. Y por la mínima quise decir. Y campeones de la liga Santander. Sí. Campeones de la liga Santander. Pudimos quedarnos con un título en esta temporada. El primero. Pero todavía nos queda la final de la Champions. Que en un rato van a ver contra quién la jugamos. Y también nos queda la final de la Copa del Rey. Que ya sabemos que es el Atlético Madrid el rival. El mismo que nos complicó y mucho en las semis de la competencia europea. Ahí está Messi. Levantando el trofeo. Nuestro capitán. Nuestro emblema. El mejor del mundo. El mejor de la historia. Me animo a decir lo que problema hay. Victoria del Barcelona. Campeón el Barcelona de la liga Santander. Y a festejarlo viene bien. Pero todavía con dos objetivos más en mente. Está el Barça en esta serie. Y estas son las posiciones finales de la liga. Campeones como recién veíamos con 80 puntos hemos terminado. Una campaña muy buena dentro de todo. Nos costó un poco al final. Pero más que aceptable. Cuatro le sacamos al Real Madrid. Que fue el equipo que menos perdió. Y el que más goles hizo. Y al que menos le hicieron. Pero no le alcanzó para quedarse con el título. La Champions. Final ante la Juventus. Acá está. Final de Champions. Jugamos ante la Juventus. Que eliminó 4-3 en el global a la Roma. Nosotros como vimos pudimos superar trabajosamente. Pero superar al fin al Atlético Madrid. Y por eso vamos a estar en la definición. El próximo capítulo será. Final de Copa del Rey. Ante el Atlético Madrid. Y final de Champions ante la Juventus. Así que imperdible lo que se viene. Por eso pido máximo apoyo para esta serie. Dejar un me gusta. Y suscribirte al canal. Si no lo hiciste aún. Ya somos más de 1.300 en esta comunidad. Así que bienvenido. Activar la campanita también para recibir notificaciones. Y diariamente nos seguimos en redes sociales. En Twitter. En Instagram. Como lo tenemos aquí. Con anticipos de lo que se van a venir en los próximos días. Antes de subir cada episodio. Por ahí voy dejando alguna que otra data. Acerca de lo que se viene. Y demás. Gente, gracias. Como siempre. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver el video!